¿Vox pierde un tercio de sus escaños y no suma con el B para gobernar? Bueno, un poco la noticia del programa, el batacazo que se ha metido Vox sacando solamente 33 escaños, perdiendo 52 y perdiendo la mayoría de sus herramientas una bajada que ya podía más o menos preverse, pero que en ningún sitio se daba por tan baja y se tuvo un resultado tan bajo con el Partido Popular Adrián, nos vamos un poco al mejunje electoral y nos vamos a que Vox ha perdido un tercio de sus escaños, ¿no? Sí, no sé si os habéis enterado que el domingo pasado hubo elecciones generales en España elecciones convocadas anticipadamente por el gobierno de Pedro Sánchez en un alarde de estratégicos sin precedentes después de que en las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo el PSOE perdió muy buena parte de su representación, también unidas Podemos y en general la izquierda sufrió un retroceso, sobre todo a nivel institucional a la hora de obtener gobiernos, de sostener gobiernos que tenía perdió sobre todo en Valencia, que era una de las plazas sin duda más importantes entonces Pedro Sánchez dijo, pues bueno, mientras estos Vida PP y Vox se pelean por los pactos y por las propuestas y por las acciones políticas, yo voy a ir convocando elecciones y las convocó para el 23 de julio, que como nota de curiosidad son las primeras elecciones en toda la historia de la democracia reciente española que se convocan en julio ojo al dato aquí la movida es que las encuestas, las principales encuestadoras sobre todo las privadas auguraban una victoria bastante arrolladora del Partido Popular al que creo recordar que incluso le llegaron a dar la mayoría absoluta pero bueno, en general le daban más de 140 o 150 escaños y a Vox en un primer momento incluso más de 40 luego eso empezó a bajar aquí se sostenían varias posibilidades la primera y la que mucha gente se creía, incluso mucha gente de izquierdas a raíz de debates, análisis, cada uno hacía sus propias cabalas en base a los datos que podía tener que PP y Vox sumarían PP y Vox sumarían más de 176 escaños o más de 176 escaños necesarios para poder formar un gobierno que PSOE se iba a dar un pedazo de hostia que iba a sacar incluso puede que menos de 110 diputados y que sumar el espacio de la izquierda alternativa que sustituía a Unidas Podemos en este caso bueno, que integra a Unidas Podemos y a varios partidos en este caso hasta 16 partidos políticos creo recordar entre de ámbito estatal y de ámbito autonómico pues sacaría a poco menos que 20 y poco es decir, se auguraba una se auguraba la pérdida del gobierno de coalición y bueno, la campaña ya sabéis cómo ha sido la campaña ha sido que bueno hemos visto a Alberto Muñez Feijó el candidato del Partido Popular que ni siquiera apareció en el debate en un debate que iba a ser a cuatro ni siquiera apareció es decir, hemos visto pues corear el lema que te vote Chapote y la Junta Electoral pronunciándose un poco en contra en fin ha sido una campaña un poco es perpéntica un poco agresiva en muchos en muchos términos pero cuál ha sido la sorpresa que bueno Vox ha pasado de es la principal noticia ¿no? de cómo la extrema derecha representada en Vox en este caso con su líder Santiago Abascal mientras la extrema derecha en general parece que está creciendo en Europa España vuelve a ser una anomalía en este sentido ya lo fue durante los años 80, 90 y parte de los 2000 siendo el único país donde la extrema derecha no tenía representación muchos dicen que porque la tenía porque la que tenía estaba dentro del PP pero bueno no había ningún partido político de extrema derecha aunque tuviese un discurso similar que tuviese representación en España Vox fue quien rompió esa tendencia en el año 2018 cuando entró en el Parlamento Andaluz con 12 diputados y hasta entonces Vox había estado creciendo un poco en la en la línea del ruido de mi barrio con el camino de la basura más o menos creciendo al mismo nivel ¿vale? mientras también lo hacía de manera paralela en América tanto en América Latina como en Estados Unidos y Canadá como también en Europa sin embargo mientras la tendencia sigue creciente ¿no? en Europa parece ser que en España ha habido un corte brutal es decir Vox ha pasado de 52 escaños a 33 ya hemos comentado las personalidades de Vox más o menos conocidas que se han quedado sin representación eso por un lado además ha pasado del 19,08% de los sufragios que había obtenido en las generales del 20 de noviembre de 2019 a el 12,39% es decir se ha dejado aproximadamente un 6,5% de los votos creo que son alrededor de 600.000 de los 700.000 aproximadamente es es bastante te ha dejado muchos votos por el camino que esto a mucha gente le ha sorprendido a mucha gente le ha resultado como sorprendente y es una cosa que la he descubierto y concretamente yo en un artículo que hice ya lo avisé es decir Vox en las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo sacó un 7,18% de los votos aproximadamente ¿vale? mientras que como he comentado en 2019 había sacado en las generales el 19% más o menos claro mucha gente me decía bueno pero es que comparar unas elecciones generales con las autonómicas no es lo mismo y es como ya eso es verdad es decir puede no tener nada que ver pero dudo mucho que en mes y medio a pesar de que sean unas elecciones muy diferentes vaya a pasar del 7 al 19% otra vez es decir va a perder el porcentaje seguro yo le auguro como mucho un 5% más no me fui mucho es decir si saco un 7% de las autonómicas ha sacado ahora un 12 y medio más o menos es decir no me fui demasiado pero es que además las encuestas tampoco se iban demasiado le auguraban un 13 un 14 un 15 en el mejor de los casos un 10 o un 11% en el peor de los casos y es que las encuestas van en la línea que yo digo sin embargo estaban vendiendo todo el tiempo las elecciones autonómicas y locales como si hubiesen sido eso hemos entrado en parlamentos donde no estábamos hemos entrado en gobiernos y dices claro pero es que los parlamentos regionales y municipales que había hasta ese momento representaban una realidad política anterior a 2019 estaba Ciudadanos con un montón de diputados en muchos sitios estaba Begoña Villacid de vicealcaldesa en Madrid o sea no era la realidad de las urnas en ese momento o sea la realidad de la intención de voto en ese momento en España es decir cuando las encuestas auguraban que Ciudadanos iban a desaparecer prácticamente por completo estaba con muchísimas representaciones en algunos casos más que Vox en muchos sitios por lo tanto era obvio que las elecciones autonómicas y locales por poco que a Vox le fuera un poquito mejor iba a subir lo que pasa que la comparación con las anteriores se percibía como enorme sin embargo con las elecciones las elecciones autonómicas andaluzas y madrileñas la comparación ya no era tan grande porque se celebraron en momentos anteriores es decir cuando vimos que Vox pasó en Andalucía de 12 a 14 escaños nadie dijo ostras que pedazo de su vida pero claro faltaban las elecciones autonómicas del resto de los sitios que se habían celebrado antes entonces mientras en Madrid y Andalucía se vio claro el techo electoral que estaban teniendo como todavía faltaban las autonómicas y locales todavía al hacerse en tiempos distintos no se había visto esa diferencia entonces la percepción y además Vox sabe vender muy bien sus victorias la percepción era de absoluta victoria de Vox y nosotros fuimos de los pocos por no decir los únicos que dijimos no, no, no esto es una derrota que vayan a entrar a tocar poder y van a estar presentes en muchos ayuntamientos y en autonomías perfecto pero es una derrota esto es el antecedente de la hostia que se van a meter las generales y yo de hecho auguraba entre 25 y 35 escaños y han sido 33 y en muchos casos aunque en algunos sitios se ha quedado al borde de obtener escaño en otros lo ha ganado por muy poco es que se escudan mucho muchos creadores de contenido de extrema derecha muchos analistas claro por culpa del voto y del PP Vox ha perdido porque el PP se ha quedado en muchos casos a miles de votos de obtener el siguiente escaño y Vox se ha quedado a muy poquitos escaños de conseguir diputado es como ya pero también ha conseguido muchos diputados por los pelos porque la diferencia en votos entre Vox y Sumar es de 15.000 votos no es de más sin embargo Sumar tiene 31 escaños y Vox 33 es decir en algunos casos la ley te ha perjudicado pero en otros te ha beneficiado y si la circunscripción de todas fuera única en fin tanto Vox como Sumar habrían obtenido los mismos diputados entonces y alrededor de 40 más o menos claro eso es por las circunscripciones y el PSOE habría obtenido más escaños es decir la principal perjudicada por estas elecciones ha sido la izquierda ha sido la fuerza progresista porque a quien gana se le beneficia más entonces que no me vengan con tonterías o sea Vox se ha pegado una sola hostia vale y bueno ha sido ha sacado PP 136 escaños ya lo hemos comentado y el 33% de los votos ha subido 47 escaños la consecuencia de haber absorbido a Ciudadanos y a buena parte del electorado de Vox y a un trozo de la abstención y probablemente la gente desencantada como Pedro Sánchez por supuesto vale ahí sí que se ha visto que bueno el liderazgo de Facebook es mejor que el de Casado Supra y Madafaka tampoco era muy difícil mejorarlo y el PSOE pasa de 120 a 122 que es como este señor más en Ferro Sánchez por Ferro que por Sánchez ahí el sanchismo hay que derrotarlo claro es que tú pasas una campaña en derrotar el sanchismo es que esta manera de ponerle el ismo al apellido de los que gobiernan tal cual bueno con Zapatero no le decían hay que derrotar el zapaterismo hay que derrotar el sanchismo como si hubiese sido ellos se habían inventado una película y se la habían creído es que no entiendo con la ruina de España que salgo de la calle todo el mundo odia al PSOE bueno perdona cuando Rajoy tenía mayoría absolutísima nadie votaba al PP todo lo abajo la gente y nadie votaba al PP que nosotros la gente de izquierda nos extrañábamos la gente que vivimos que vivimos en 15M cuando vivimos la mayoría absoluta de Rajoy dijimos hostia eso se llama cámara de eco cámara de eco pero es que además la cámara de eco que ha creado la extrema derecha está basada en nada es que es puro humo es que los datos económicos no obedecen a la realidad que estáis diciendo porque cuando estalló 15M en fin había aún más de un 20% de paro mientras que el paro no ha hecho más que reducirse es decir las cifras económicas son mejorables si están mejor que cuando llegó Pedro Sánchez al poder si o sea es que puede ser que algún dato no pero esa percepción de que si la ruina que si el crimen que ha aumentado que si han soltado a cientos de violadores que si no sé qué es que solo está en las cabezas de las personas que defienden este discurso y la realidad y como se ha visto aquí es que no es compartida es decir se ha reforzado el bipartidismo se ha reforzado el bipartidismo en estas elecciones ya sea por voto útil ya sea porque la gente está quizá un poco cansada de la polarización política de la crispación social que que está alimentando la extrema derecha constantemente y que no tiene absolutamente ningún sentido la cuestión es que ahora PP y Vox se han quedado a siete escaños de poder gobernar que tampoco es poco pero bueno siete escaños que cuesta de conseguir pero es que Vox y la extrema derecha en general tienen un problema sobre todo como ha dicho Xavier Rius en el foco que es que Vox está lleno de enemigos por todas partes Vox no puede pactar con nadie ni puede llegar a acordos con nadie que no sea el PP porque quiere ilegalizar al resto entonces claro no puede llegar a ningún a buen puerto PP solo PP sí que puede pactar con un montón de gente PP si quiere puede pactar con el peso e incluso evidentemente consumar y con partidos a la izquierda seguramente no pero podría pero con TNV condición canaria hasta Junts esta parte más moderada bueno claro pero históricamente ha pactado con partidos independentistas o soberanistas apartado con el PNV apartado con Ziu con el PRC es decir PP seguramente podría hacerlo vale otras cuestiones y el contexto podría aceptar esto no pero PP está en esa disposición y de hecho por lo que le han dicho al PSOE que oye que lo de Sanchismo era broma que la situación económica de España no se toma en el fondo entonces evidentemente esto es una broma pero es verdad que bueno esa posibilidad existe porque es que con Vox no ir a ningún sitio y es que es complicado porque la cantidad de votos que se necesitan para que Vox se mantenga y el PP se mantenga y ambos sumen para gobernar es que es muy difícil es que tiene que haber mucha abstención por parte de la izquierda o tiene que haber un giro político en España que no se va a lograr que es que no se va a lograr es que la cantidad de votos que se necesitan a lo mejor hace falta un millón y medio más de votos un millón más de votos de donde lo vas a sacar de PSOE y de sumar es que yo lo veo yo lo veo complicado es una suma bastante complicada de hacer y siempre lo he visto así y digo bueno puede ser que se haya un giro político en España que no haya visto pero es obvio que no los votantes progresistas han salido debajo de las piedras a votar ha aumentado un 4% la participación es que es de locos cuando iba a estar todo el mundo de vacaciones nadie iba a ir a votar un 4% ha aumentado la participación y además que el número de votantes es muy parecido a el de la derecha el máximo de Rajoy y el de izquierdas el que ya hubo es decir que aquí poco cambio ha habido no es decir movimientos los justitos no es decir el PP que ha llegado a la derecha que ha llegado a su techo al que llegó Rajoy que dice superar eso es jodido es decir claro y además es jodido cuando tu voto está dividido y cuando tienes un partido como Vox que joder que tiene un discurso que como ha dicho Xavier Rius hay una parte de España que es que no te la va a comprar más allá del análisis que yo he hecho de las contradicciones que bueno eso ahora esa parte ahora iremos la cuestión es como ahora Vox tiene menos de 50 escaños no va a poder presentar recursos de inconstitucionalidad de muchas normas legales que de hecho ha presentado como más de 40 en la última legislatura aproximadamente no recuerdo exactamente el número y lo ha utilizado como propaganda política que hoy en su derecho están pero lo han hecho así pues yo creo que los ha perdido todos no sé si habrá ganado alguno me suena a mí que no y como tiene menos de 35 diputados tampoco puede presentar emociones de censura porque no hace falta 35 diputados para poder presentarlas podría hacerlo en compañía de alguien pero de nuevo en compañía de quien quien va a presentar una moción de censura con Vox nadie o sea se les ha caído muy buena parte de la sed ya no solamente muy buena parte de las herramientas legales que pueden utilizar en su favor sino también muy buena parte de la pasta se les ha caído también es decir ha sido un hostiazo claro no tiene no tiene vuelta de hoja y esto todo esto de dónde viene porque de dónde viene esta hostia y lo hemos ido analizando un poco en el foco y el análisis que hemos hecho desde el descubierto es que esto se viene augurando desde hace tiempo tenemos infinidad de artículos que igual hacemos un hilo o un artículo enfocándonos un poquito más en cómo ha ido evolucionando la crisis de Vox cómo ha ido cambiando Vox cómo ha ido desgranando poco a poco por qué crisis ha pasado qué críticas ha habido qué denuncias ha habido las escisiones que ha tenido porque al descubierto le hemos hecho un montón de seguimiento a un tema que por desgracia parece que nadie le hace seguimiento y es muy triste porque sí salen artículos y demás en periódicos progresistas o en algunos medios o incluso en periódicos grandes pero es que no lo ves en televisión o sea salen o sea es que el ex coordinador de Vox en Valencia en Vox Valencia el ex coordinador de la provincia de Valencia porque recordemos que Vox se organiza provincialmente no con autonomías ha denunciado a Vox por malas prácticas por diferentes cuestiones relacionadas con el el presunto mal uso de las subvenciones denunciando lo que denuncian todos que se llevan el dinero a Madrid y él ha denunciado que le han amenazado que tiene audios donde le amenazan y esto Ana Rosa por lo que sea no lo comenta por lo que sea si todo esto salía a la luz bueno si todo esto si el 20 o el 30% de las tortas que se meten Vox a nivel interno y de las críticas que se hacen se comentaran en los platos de televisión a Vox no lo votaba ni el tato pero ni el tato es que es que de verdad es que es un puto circo es que cualquier disputa en el seno de Podemos se convertía en un circo mediático durante semanas pero además disputas que eran normales no señalamientos por corrupción ni pollas en vinagre no no simplemente pues unas primarias o enfrentamientos políticos que son normales y que están bien lo señalaban por ejemplo con el tema de Rejón y Pablo Iglesias menudo por culo dieron y aquí cuando hay denuncias amenazas o presuntas amenazas de por medio aquí no sale nada lo de Olona ha sido lo único porque en fin lo de Olona ha sido lo único que sí que ha tenido bastante alcance mediático porque ya era el colmo y porque Olona será lo que será pero lo ha sabido vender de puta madre se ha colado en platos en entrevistas a nivel político no ha servido para nada pero para hacer daño a Vox yo creo que sí yo creo que sí que ha servido porque ha llevado a las televisiones algo tan sencillo para nosotros que es como dejar entrever que puede haber nazis dentro de Vox es que esto es muy fuerte la gente que se traga que Vox es moderado porque es de derecha conservadora y punto que de repente una ex líder ese sea entrevistada y diga pues en Vox hay nazis o que diga pues hay una cuenta nazi españa bola que puede ser que presuntamente esté a sueldo de Vox es que ojo es que eso es muy fuerte y de hecho la derrota de Macarena Olona en las andaluzas o bueno el paupérremo resultado que tuvo para mí es bueno uno de los puntos de inflexión más importantes de Vox para empezar a desgranarse más allá de bueno crisis internas lo que hemos comentado de que casi la mitad de los concejales se han ido del partido también ya en la última recta de campaña ya vimos como casi la mitad de los coordinadores de la junta de Vox Cantabria se fueron hasta 50 cargos anunciaron su dimisión en la Vega Baja como apartaron a Ortega Smith en un intento de de alguna manera calmarlasa por dentro del partido lo que pasó con los dos sediles del municipio valenciano de Orihuela cuando se fueron del partido acusándolo de chiringuito más allá de todas las decisiones que han tomado como censurar películas o no o cancelar eventos relacionados con bueno la proyección de la IGA por ejemplo la obra de Virginia Woolf es decir esto ya lo estoy moviendo ¿no? la censura que está llevando a cabo ¿no? otros de censura que están llevando a cabo en fin son cuestiones y bueno todas sus contradicciones como se han subido el gasto político ¿no? por ahí hay un mapa ya hecho que lo hemos colocado en el Twitter al descubierto donde por lo menos en 137 ayuntamientos PP y Vox han votado a favor de subir sueldo y Vox está en 140 o sea en fin interesante más allá de que la gestión de Vox ha sido terrible en general hicimos un hilo que además tuvo bastante repercusión sobre cómo ha gestionado el gobierno el gobierno de Castilla y León la crisis de la tuberculosis bovina y de cómo aportó los intereses políticos por encima de la salud de las personas intereses políticos y económicos de una minoría de Castilla y León de los ganaderos es decir es que con todo esto y con una campaña basada en que te vote chapote vamos a acabar con el sanchismo una lona gigante de Daniel Esteve que se ocupa con la boca abierta diciendo que vamos a tirar los símbolos a la basura que si la agenda 2030 claro no puedes estar eternamente utilizando un discurso de este tipo sin sostenerlo en nada más de hecho es que es increíble cómo se pasa en 2022 de un posible sorpaso al PP a que las autonómicas y locales tengas millón y medio de votos millón y medio de votos es decir pasas en 2019 de tener 3 millones de votos y el 19% de los sufragios a 1.600.000 en el 28M y el 7,18% y ahora tienes 3 millones de votos es decir un poquito menos del doble pero el 12% de los sufragios no solo si por ante el número de votos sino también el porcentaje en fin es una crisis bastante 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 gorda y encima por el camino en la campaña seguido salpicado de polémicas que son básicamente todas las noticias que vamos a comentar hoy y las que comentamos ya la semana pasada con el tema del tío este que presuntamente agredió a un cartero de correos el concejal de Vox de Náquera haciendo el saludo fascista en el pleno fin es que son demasiadas cosas que nosotros aquí hemos descubierto y en general en el espacio de la izquierda y bueno también de la derecha supongo preguntándonos pero esta gente como puede ser que no paren de subir pues el problema es que eran una burbuja una burbuja política que estaban hinchándose 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 y ha explotado y han estado vendiendo ¿no? pues como se hacen las burbujas económicas vendiendo que estaban de puta madre que estaban de puta madre que estaban genial y los datos no decían eso ¿no? me recuerda un poco a la burbuja inmobiliaria cuando decían que todo estaba súper bien que todo estaba genial que los activos eran seguros que todo pues eso es lo que ha hecho Vox marketing y por desgracia muy buena parte de la izquierda se lo ha creído que quizás eso es lo que ha movilizado mucho el voto también pero es cierto que la realidad yo lo he dicho siempre también es que España no es conservadora en muchos sentidos hay ciertas cuestiones que no se van a aceptar y eso lo ha dicho también Xavier Rius yo estoy de acuerdo con él eso puede cambiar es cierto pero yo hay ciertas cuestiones que yo creo que que cuando me se empiecen a ver Vox no puede estar vendiendo que no es homófobo y luego por ejemplo de prohibir el matrimonio homosexual o sea es que eso no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido y luego también es verdad que las encuestadoras joder han tenido un papel es que es increíble como con todos los medios a favor las encuestadoras diciendo que lo vas a petar los medios de comunicación y los programas atacando a la izquierda constantemente o sea es que ha habido una maquinaria en esta campaña que decía joder es que no vamos a ir a la mierda y no es que no ha sido así es que no ha sido así y claro luego sale Ana Rosa que parece que le haya dado un ictus ¿no? en plan de enhorabuena al ganador Alberto Núñez Fijó y enhorabuena al perdedor Pedro Sánchez y empujando que el PP tiene que pactar con el PSOE o el PSOE tiene que repetir las elecciones y mi humilde opinión bueno el futuro de Vox va a estar un poco ligado también a lo que pase yo creo que finalmente que si se repite las elecciones Vox va a bajar en escaños pero creo sinceramente que no se van a repetir las elecciones porque al PSOE no le interesa si no si se repetiríamos pero el PSOE se la juega mucho repetiendo las elecciones otra vez creo que el PP se vería demasiado reforzado y tampoco tampoco interesa si el PSOE hubiera ganado las elecciones a lo mejor si que las repetiría el cabrón pero va a quedar segundo yo creo que no se la va a jugar y y buscará un acuerdo con todos los partidos políticos que que quieran sostener un nuevo gobierno de coalición y a conseguir energía para seguir ahora ahora que está tocada la la el pájaro ahora hay que ir a por ir a cazarlo y es lo que es lo que nos toca y también también nos ha dado espacio para Pedro Sánchez el bueno de Pedro Sánchez para reconstruir nuestro espacio no recordemos al final el PSOE es lo que es y nos podemos alegrar mucho de que de que de que aguante pero la socialdemocracia ya sabemos lo que es y y lo que puede traer a lo que puede traer al sistema pero bueno la noticia final es un poco esta que la extrema derecha ha perdido que que no han pasado que nos hemos frenado esta vez que es una batalla que hemos ganado que la hemos ganado y la vamos a celebrar hasta que hasta que vamos hasta que me suden los pies y que a por la siguiente totalmente totalmente de acuerdo la verdad es que ha sido un resultado que viendo las las expectativas que tenían infladas hinchadas pues un resultado maravilloso la verdad es que es increíble como has comentado con todo el poder a su lado como no han podido ganar no además esto es una cosa muy curiosa no porque por ejemplo lo está comentando albar yo tengo colegas de box y es que están comidos el coco con los medios de comunicación diciendo que una rosa es de izquierdas que andean a tres lo mismo y claro para ellos el EP es como de centro de centro izquierda claro es que esa burbuja de irrealidad es absurda la de los medios son de izquierdas los medios están todo el rato todo el santísimo rato atacando la izquierda otra cosa es que no sean de ideología ultraconservadora que es lo que les fastidia es lo que ellos piensan que por eso son de izquierdas pues están todo el santo rato atacando vale y la verdad es que este resultado pese a eso demuestra que bueno que los medios influyen porque son capaces de influir pero que la gente también ha olido un poco de que va la cosa no entonces la verdad es que a mi de hecho esto me parece llamativo porque por ejemplo box también te intentan vender que los medios son progres la dictadura progre y te lo venden y otro día infoblogger en un tweet reconociendo que con todos los medios a favor el PP no ha sido capaz de ganar las elecciones de hecho es curioso que Isaac Parejo el del canal infoblogger es de los pocos del espacio de la ultraderecha que no ha hecho un mal análisis de los resultados ha señalado la vergüenza de las encuestadoras que obedecen a medios pagados por el PP que medios se están pagados por el PP que los medios de comunicación han estado inflando al PP o a su discurso lo cual es cierto yo creo que eso también beneficia a Vox pero bueno es cierto pero no ha tirado por la retórica del fraude electoral que están haciendo muchos infobloggers y que es verdad que dijo hostia ha pasado algo raro porque coño mi percepción es que yo voy a un meeting de Vox y se peta que a cualquiera que le pregunto parece que odia a Pedro Sánchez y luego tengo estos resultados pero en lugar de retirar por la retórica del fraude electoral ha tirado por la de algo hemos hecho algo pasado algo hemos hecho mal ha habido algo mal en la estrategia los medios de comunicación han apostado por esto es decir ha tirado por un análisis que yo juzgo como más correcto otros como Vito Quiles Germán Terz incluso otros creadores de contenido analistas periodistas entre comillas etcétera han estado utilizando la retórica de que hay fraude electoral o de que puede haber habido pucherazos etcétera de hecho durante la campaña ya se ha estado diciendo eso que si el voto por correo no sé qué que si los trenes que se habían averiado pero eso lo he visto incluso en gente del PP que se han averiado los trenes pero han puesto autobuses se nota que no cogen toda la gente que se ha quejado de que hay casualidad de incidencias en Renfe todo el que se ha quejado de eso no ha cogido el tren en su puta vida en su puta vida porque incidencias de este tipo en Renfe ya sea por incendios o por la madre que lo parió hay cada dos por tres pero cada dos por tres entonces en fin y que al final se les ha puesto autobuses para ir a votar para que llegaran a su destino y pudieran votar o lo que sea pero además asumiendo que toda la gente que estaba viajando iba a votar punto uno y que toda la gente que estaba viajando era del PP que es como perdona pero que haya gente que no vaya a votar no perjudica a todos es decir al que más le perjudica la participación es a la izquierda históricamente entonces yo de verdad que no no entiendo pero están tirando por ahí con el rollo de ay no sé qué por lo que pasa que bueno no va a ser tan contundente como Trump pero bueno exacto y cuidado que el pucherazo que es un tema que hay que hablar a veces no va tan rápido con el tema de Bolsonaro explotó tres semanas después de las elecciones el tema o sea que ojo sabes que es como un run run ahí aunque es verdad que incluso el comunicador de la extrema derecha que están diciendo oye que no que el pucherazo en España no es posible que no veáis por ahí lo cual me ha sorprendido sabes pero pero bueno lo mejor es que los mítines de box mencionaban la hostia apenas gente bueno depende un poco también del mítines de box había algunos que sí que más o menos había gente pero es verdad que había pero claro de esos de edad los que mostraban mostraban fuerza o sea los que estaban llenos eran los que subían las fotos todo el rato y luego cuando los que eran pequeñitos o les pillamos que no había casi nadie en esos pues claro no los tiraban entonces las situaciones de bueno la encuesta de la calle es la única que importa toma toma hostia sabes tal cual